Hola, ahora vamos a preparar un aceite para combatir los hongos de los pies Un video bastante pedido, bastante solicitado mejor dicho Y aquí te va lo que ocupas Vas a ocupar aceite de oliva Aceite esencial de árbol de té Aceite esencial de clavo Y aceite esencial de lavanda Y bueno, los pasos son los siguientes En un botecito vamos a agregar dos cucharadas de aceite de oliva Estos no los vamos a calentar, los vamos a echar así directamente Bueno, empezamos con el aceite de oliva Igual este aceite lo puedes untar por las noches Y se absorbe en nuestra piel y nos va a ayudar a combatir esos molestos hongos Del aceite esencial de árbol de té agregamos media cucharada Solamente media cucharada Del aceite de clavo Este ocupamos un cuarto de cucharada nada más Y del aceite esencial de lavanda Igual un cuarto de cucharada Ahora solamente mezclamos Queda listo nuestro aceite Listo para combatir los hongos de nuestros pies Este aceite aplícalo cuando te vayas a acostar Después de bañarte Con un algodoncito o directamente con tu dedo Y verás que te va a dar muy buenos resultados Espero te sirva Y nos vemos hasta el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!